Música Militza Martínez era una joven soñadora, alegre y con un gran anhelo de superación. Lamentablemente todo dio un giro inesperado hace 11 años. La injusticia e impunidad cubrieron su familia y la llenaron de tristeza. Ahora la única opción es mantener la esperanza día tras día. Esta es su historia. Un mes y medio en angustia pasó Ana María Martínez, mamá de Militza, por no poder comunicarse con su hija, quien apenas de 20 años viajó al país de Venezuela a estudiar medicina, buscando un impulso de superación. La desesperación creció al recibir un correo donde le decían que su hija había sufrido una fuerte depresión y debía ser regresada a Nicaragua. El mayor de los impactos de Ana María fue ver a su hija prácticamente fuera de la realidad y con poca movilidad física. Yo esperaba ver a mi hija normal y no, Militza estaba sentada en un sofá sin reconocerme. Ella me miró como que había visto a cualquier extraño y a mí me impactó grandísimo porque a mí jamás me dijeron que Militza venía en una condición de ese tipo. Militza venía como que venía dopada, era una persona ajena a todo lo que estaba en su entorno, ella no sabía dónde estaba, solamente se dirigía a esa señora, a la señora Raquel, de ahí a nadie más. Pasamos entre media hora y 45 minutos para que Militza pudiera acercárseme a mí, pero Militza no me reconoció. Ana María asegura que Militza le confesó que fue víctima de abuso sexual, siendo confirmado después por un médico psiquiatra. Un día antes de cumplir un mes de estar en Nicaragua, el 21 de junio, ella subió y me dijo que ella había sido abusada sexualmente por el monitor de la escuela Luis González, que la había golpeado, que le había dolido y que fue dentro del recinto. Tanto el gobierno de Nicaragua como el de Venezuela no ayudaron a Militza, a lo que su mamá le llama un cierre total de puertas e injusticia. Entonces yo me presenté en Managua, en el INJUVE, el INJUVE me dijo que no, que Militza estaba en Venezuela, yo tenía a Militza fuera en la sala del INJUVE, la embajada de Venezuela me dijo que ella estaba aquí, que el INJUVE ya la había recibido. Entonces, ante todo el alboroto que yo comienzo a armar, se ponen en comunicación con la Murillo y el otro, y entonces, por orden de ellos, ellos me llaman y me dicen que me tengo que presentar en el hospital militar. Ahí nos recibe la doctora Sandino, el director del hospital, y pues me atienden. Pero yo veo que conforme Militza estén en el hospital militar, Militza va empeorando. Una joven que tenía una vida por delante y muchos sueños que cumplir, regresó a Bluefields con un diagnóstico de solo tres años de vida y en estado vegetativo. Los únicos resultados que a mí me dan son los neurológicos. ¿Qué le decían? Que ella estaba desahuciada, que tenía tres años máximos de vida porque tenía una enfermedad terminal, epilepsia mioclónica progresiva, ya entonces que pues, que era terminal y que lo máximo eran tres años. Demandar justicia e investigación del caso fue lo que detonó una ola de amenazas y hostigamiento a la familia Martínez, incluyendo el negarle atención médica en los hospitales del país a Militza. Y ya le comenzaron a cerrar las puertas porque yo necesitaba un medicamento que se le estaba agotando y el Minza dijo que no lo tenía y cuando dijo, sí, este medicamento sí hay, le dijeron a una amiga mía en el hospital Lenín Fonseca, este hay, le dice. Pero mirá, le dice ella, es para Militza la jovencita. No, 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 le dice. Tráeme cualquier nombre menos ese. Y ya comenzó el Metropolitano, me cerró puertas, todos los hospitales, todos los doctores, porque tenían miedo, me decían que no, que no querían problemas con el gobierno. Entonces comenzó ese calvario de tocar puertas, me llamaron para amenazarme de muerte si yo no me callaba, me perseguían ahí en Managua. Entonces toda esa fue solamente por denunciar un delito en contra de mi hija. Ya por último, pues ya tuve que seguir pidiendo ayuda. Así fue que mi hija llegó a Miami, así fue que después mi hija llegó a Estados Unidos, a California, pero no ha sido nada gracias a este gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es cerrarnos puertas. Militza, ellos no lo escriben, ellos no te escriben que no hay atención médica para Militza y no te pasan. No, no lo hacen porque son cobardes. Ellos lo que hacen es, no hay. Entonces, ¿qué pasa hoy? Yo vivo el temor de llevar a mi hija a un hospital, porque no sé qué órdenes hay girada. O sea, Militza tiene, desde que salió del hospital militar, Militza tiene ya 10 años de no ser atendida médicamente en Nicaragua. Han pasado 10 largos años. Tanto Ana María como Militza y todas las personas que conocen a esta jovencita blufileña, aún guardan la esperanza de que habrá algún día justicia para Militza.